¿Qué es el sueño de la evolución personal? ¿Qué es el sueño de la vida rosa si nos acompaña para poder contar este sueño con un maestro? Me encontraba caminando en este sueño, en un lugar brillante, montañoso. Con un cielo despejado, con un sol radiante, con otros seres que caminaban cerca nuestro. Y digo nuestro porque en este caso iba caminando con un ser al que no podría ponerle otro nombre que el maestro. Todavía no le había dirigido la palabra. Mi respeto era más grande que lo que podía hablar. Pero hubo un momento donde sentí hacerle una pregunta. Le pregunté, maestro, ¿a qué distancia comienza el cielo? Él miró hacia el sol, hacia lo más alto. Después miró unas aves que revoloteaban por ahí, que iban como disfrutando y aprendiendo de su vuelo. Después miró a las montañas y fue bajando su mirada hacia los otros habitantes del lugar. Después, para mi sorpresa, posó sus ojos en mí. Y hago un paréntesis en este momento para que cada uno de ustedes imagine, sienta, perciba, como es tener sobre sí mismo la mirada de un maestro. Para mi sorpresa Él se agachó puso una rodilla en la tierra y puso su palma de su mano derecha en el suelo. Y me dijo una sola palabra aquí la distancia con lo que llaman cielo la pone cada uno en su mente pero el cielo comienza bajo tus pies y puedes caminar sobre él. en esas simples palabras de alguna manera describía la causa del sufrimiento y también describía la posibilidad de recobrar la propia divinidad. Quería compartir ese sueño con ustedes Muchas gracias Aplausos